Hola buenas tardes o bueno a la hora que estén viendo esto porque la verdad este hace poco oí de un canal que es de una gachatuber tóxica llamada este camila la más o como yo lo llamo camila la más esquizofrénica Bueno nada más le digo que este no se ven a lo que pasa es que esta chica nada más se dedica a hacer puros este videos de críticas destructivas a pesar que no le hemos hecho nada y un montón de tonterías absurdas así que así que nada más les pido que no sé que en algún momento traten de borrarle su canal o yo que sé Si quisiera expresarme como yo quisiera pero ustedes saben que este canal de bueno es family friendly en fin y no fue expresarme con palabrotas como lo hizo este si vieron Deadpool y Wolverine tendrán lo que no 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 o sea lo que voy a decir va a ser un spoiler de Deadpool no no mejor no lo voy a decir porque si no terminaré spoileando de la escena post créditos de Deadpool y Wolverine así que lo que me refiero es que esta Una una no sé nada más voy a decir que esta supuesta gachatuber tóxica este no sé es una es una mega psicópata porque no sé cómo se les ocurre su novio es más es más falso que el trailer de Sonic 3 es en serio no sé cómo se les ocurre hacer este tipo de cosas por esta razón la verdad es que voy a dejar la comunidad gacha para siempre porque ya no la soporto aparte que el juego ya me termino aburriendo este No, no tolero más Así que camina la más esquizofrénica si estás viendo esto Púdrete Y si y no y no me importa no me importa si me va a hacer trip no me importa si me va a hacer pedazos o trip o sacarme o hacerme sangrar bastante si ni siquiera Si ni siquiera sabe dónde vivo además ella además ni siquiera sabe quién soy así que no creo que ella sepa cuál es cuál es mi ubicación así que Cualquier cosa que te diga que si ella te amenazó aunque te iba a matar este eso es mentira porque porque ni que ella fuera no sé un un este un dios siniestro para que para que para que te siga y te y te y te rastreen no eso es imposible ni que fueran el FBI Bueno yo me despido así que solo que si antes de esto quiero tomarle una última captura de pantalla para no sé demostrar realmente que esto Que la verdad Bueno Que la verdad es que no sé no sé pienso dejar la comunidad gacha para siempre así que así que lo último que voy a hacer para bueno lo último que voy a hacer va a ser participar en el concurso de rey se los dejaré en la descripción Bueno ya no quiero volver a estar en esta comunidad asquerosa así que bueno no digo que la comunidad gacha sea mala sino que lo malo es la mitad de su fandom O sea el fandom se divide en dos partes los que son buena gente como mis causas mis compas como Maretoy Hardest Pro y otros amigos más y la comunidad gacha tóxica que son los que son mis archienemigos así que nos vemos en otra ocasión Por favor ¡Gracias!